Número 1. Su Nahual o regente es Xiu Tecutli, Señor del Fuego. Su ave preciosa es el colibrí Ceniciento. Nombre Náhuatl, Seh. Nombre Maya, Hun. Nombre Kiché, Hun. Nombre Totonaca, Tun. Nombre Zapoteca, Tubi. Nombre Mixteca, In. Nombre Otomí, Na. El Uno representa lo completo, el fundamento y la verdad. Favorece el aspecto positivo del signo al que acompaña, y es neutral con el aspecto negativo. Su consejo es tomar en cuenta a los demás y cultivar el amor. El signo de mono es el undécimo de la veintena. Su Nahual o regente es Xochipilli, el príncipe florido. Se orienta al oeste. Su elemento es el agua y su color, el negro. Su horario de máximo efecto es el atardecer. Su componente humano, las emociones. Nombre Náhuatl, Osómatl. Nombre Maya, Chuen. Nombre Kiché, Batz. Nombre Totonaca, Stahku. Nombre Zapoteca, Loh. Nombre Mixteca, Ñu. Nombre Otomí, Nzupa. El signo de mono representa el estudio, la cultura, las artes, el refinamiento de los sentidos y la sensibilidad. En nuestra historia personal, el mono simboliza el cultivo interior, la imaginación y las aspiraciones de superación, así como todas las veces que nos levantamos después de una caída. Los días en que rige mono son apropiados para estudiar, resolver problemas complicados o dedicarse a labores artísticas y creativas. El nacido en este signo es artista por naturaleza, alegre, sabio, polifacético y curioso. Tiene gran habilidad física y mental. Sabe caer bien y mostrar a los demás el lado amable de la situación. Por su carácter encantador y comunicativo, es un buen amigo y recibe de los demás amor, admiración y apoyo. Si se aplica, obtendrá éxito en cualquier aspecto de la vida que se proponga. En el aspecto negativo, los dones naturales de mono pueden volverlo engreído, holgazán, irresponsable, insensible y cruel. Consejo Tolteca No te distraigas. No cedas desmedidamente a los placeres y la sensualidad. Asume tu vida y aprende a perseverar en tus esfuerzos. Controla tu inclinación a la envidia y la arrogancia. Ten en cuenta a los demás. Tu salud mental es buena, pero cuida tu salud física. Es tremendo. Gracias.